La actividad se realizó el pasado fin de semana en el Club Mauricio Baez, con la presencia del General Manuel Castro Castillo, donde dijo que el proyecto busca enfrentar la delincuencia. La declaración de procesos de actualización de prácticas, creencias y principios, que contribuyan a la excelencia profesional de nuestros agentes y a la consociación de la comunidad como principal referente, sustentado en el Nacional de Policía, en la integración, la cooperación y la coordinación. Señoras y señores, se trata de una nueva orientación, una nueva cultura impulsada por un nuevo modelo de gestión policial que nos dio la oportunidad de poner en funcionamiento la policía en proximidad. Ene tene, Robinson Polanco